Rincón, le pegó a Puerto Rincón, quedó para Mare Rondón, que le pegó a Puerto, lo metió, luego adentro, golazo, 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 claro en el partido, ahora Bolivia le gana a Venezuela 2 a 1. Claro, es que el fútbol no es solamente tocar la pelota, el jugador no es una posición donde no llega la colectividad, tiene que llegar un poquito el arrojo, el carácter, y de esto también se nutre este deporte. Era simplemente creer con la pelota, adelantar líneas, y lo pedíamos, allí tenía que aparecer Rondón, tenía que aparecer Rincón, y así se ejecuta esta maniobra.